Te habla Brian, el técnico de la PC. Ahí estuve mirando la compu y habría que cambiarle la placa de video que está a la miseria, che. Y tendrías que agregarle más memoria, ¿no la sentís lenta? Bueno, te la sumo al presupuesto. Apa, ese gasto no lo viste venir, ¿no? Tranca. Por eso Naranja X creó el Paquete Rinda. Justamente, Paquete Rinda la Plata. Tenés préstamos en el acto desde la app. Una cuenta gratis con una tasa imperdible y mucho más. Conoce más en naranjax.com barra paquete rinda. Gracias.